Bueno, y así como lo hizo en el día de ayer el Ministerio de Hacienda y de Economía de la provincia dando a conocer el estado de las cuentas en la provincia de Santa Fe, hablando de déficit y desequilibrio financiero, hoy hizo un balance de su gestión la Ministra de Salud de la provincia, Ciancio. Allí dio cuenta del estado de situación en el que encontraron el Ministerio de Salud con deudas, con ambulancias que estaban sin operar y también apuntó hacia lo que viene en materia de salud en la provincia. Este diagnóstico que tenemos de la concentración de la población a la hora de recibir una asistencia a las guardias, tenemos que desandar un camino en el fortalecimiento del primer y segundo nivel, donde allí se resuelve el 80% de las consultas que no deberían ir al tercer nivel. Esto tiene que ver con que en los últimos años, a consecuencia de la pandemia, y a consecuencia de una decisión política sanitaria, se reforzó el tercer nivel en detrimento del primer nivel. Nosotros ya estamos trabajando en recuperar esos equipos de salud de cercanías, donde allí deben encontrar la solución de su problema de salud. Vamos a iniciar ya desde mañana viernes un plan de recuperación de los centros de salud de Santa Fe y Rosario y del resto de la provincia. Muchos de ellos están en condiciones de cerrar si no los intervenimos rápidamente por cuestiones edilicias. Entonces, no podemos hablar de fortalecimiento del primer nivel si no tenemos en cuenta esto. Las consecuencias ya las sufrieron. Si se le dé 20.000 millones a los efectores de salud, obviamente que han atravesado momentos difíciles. Nosotros lo que estamos no solamente es saldando deuda, sino planificamos a futuro en un contexto sumamente adverso. Pero acá hay una planificación, una certeza de los usos del Estado en forma eficiente para que llegue a donde tiene que llegar. No es preocupante la situación al día de hoy del COVID en la provincia de Santa Fe. Por supuesto, siempre estamos en vigilancia epidemiológica. Todos los casos que se están reportando son casos leves, que no requieren en su gran mayoría internación. Nosotros tenemos indicadores muy potentes que tienen que ver con el ocupamiento de cama, en terapia intensiva y demás. Por supuesto que nunca dejamos de creer en la vacunación. Insistimos con esto. Tenemos por delante un periodo invernal. Por favor a todas aquellas personas que no hayan completado el esquema, que lo hagan. Y que se asesoren en los centros de salud, que seguramente allí van a recibir la información necesaria. Vacunas, siempre vacunas. Nosotros teníamos, digamos, por la condición climática a esta altura, y nos imaginábamos otros números. En realidad tenemos 209 casos entre autóctonos y no desde noviembre a la fecha. También un dato muy importante, todos con evolución favorable, ¿sí? Hasta el momento sabemos que van a aparecer más casos en las próximas semanas, pero seguir insistiendo con la prevención es fundamental, ¿no? Bueno, nos quedamos con el primer tramo de esta conferencia de prensa, cuando la ministra hacía fuertes críticas a la anterior gestión de salud en la provincia de Santa Fe, con esta deuda que encontraron de 20.000 millones de pesos, en parte para saldar, dijo la ministra, lo que estaba pendiente con la asociación de diálisis, que tantas veces también han reclamado que se normalicen los pagos. Pero no solamente eso, también deudas a trabajadores que venían siendo reemplazos, y al igual que lo que pasó con móviles policiales que estaban en desuso, que estaban tirados allí, como dijo la provincia de Santa Fe, porque no eran reparados, bueno, en esta oportunidad la ministra de salud dijo lo mismo en cuanto a las ambulancias, que se encontraron con ambulancias no operativas, que no estaban reparadas, y lo que hizo esta gestión fue, en este primer tramo, en este primer mes, poner en funcionamiento 40 ambulancias, repararlas y entregarlas a diferentes sistemas de emergencia en la provincia de Santa Fe, otro de los tantos reclamos en materia de equipamiento, y que los médicos tengan la forma de trasladarse para atender una urgencia. Seguimos.